Cuidado por el cacabeleo Yo me olvido por completo que en este mes se celebra otra festividad Que también viene por acá del exterior Por decirlo así Halloween Ahí lo dices, ahí venga No tiene nada que ver con la Navidad, por favor Pero viene, pero viene también este mes Pero es que nosotros acá nos estamos preparando también para ese gran especial de Halloween Vamos a ponerle un stop para el 30 por allí Dame el cacabeleo mejor O el 29 Por allí Ok, le vamos a comentar usted dónde va a buscar ese plato navideño En Mi Café Mi Café está aquí mismito en los estudios de Sónica En la plena Antapaja con el amigo Carlos Rodríguez Mi Café Desde allá pueden seguirnos en sus redes sociales Arroba Mi Piso Café Piso CB Para que entonces usted solicite ese plato navideño que desde allá está disponible ¿Y qué trae un plato navideño? Señores, nosotros jugamos cultura chupística para que usted se informe también Qué es lo que trae la cultura chupística del plato navideño La yaca, la ensalada y el pan de jamón Así que ahí está Mi Café para que usted vaya y solicite ese plato navideño Bueno, vamos entonces a esto, lo que tenemos pendiente aquí Que es la gente que hace todo esto posible La gente de Tecno G También es la rectificadora Grupo G Import Detergentes Express El supermercado Francis Roma Más store Mundo Bici Y Budebón San Miguel También agradecemos a nuestras amigas de Genuina 2 En el Cristal La Casa del Condimento Pez Store Daviana Entre Flores Danifla Comercial Comercial Tanjarano Panificadora y Comercializadora Mucaldén Y Autolavados y Lubricantes El Gran Pito También agradecemos a Laboratorio Clínico Miranda Exquisiteces Chaya Por supuesto agradecemos a la gente de Farmacia Carmencita GQ Solution También a todo PC Canamar Hogar Hidromáticos Gómez Ferre Frío Inversiones Electrónica Lata China Panadería y Exquisiteces La Marquesana 1 y 2 Que en este segundo programa está sorteando un mini pan de jamón Que tiene que hacer Pues va a llamar O enviar una nota de voz Con la palabra Arrasando Al 0426 1657355 La palabra Arrasando Y por supuesto va a enviar su nombre completo y número de cédula La primera persona que haga eso Se lleva este mini pan de jamón De La Marquesana 1 y 2 La tienda del pintor frigorífico Espacio 2000 Melikey Nachi Impor Diputada Mari Benere También a Camarfort Hotel Posada Mareca Y por último pero no menos importante La gente del Centro Óptico Élite Pronto 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 Muy pronto En Carupano Así mismo es Esta gente está preparándose para inaugurar pronto Así que ya lo saben El Centro Óptico Élite Le damos las gracias En verdad Bueno exactamente a las 5 de la tarde Con 34 No 36 No 36 37 38 39 Y las hallacas que quieran Y las hallacas que quieran Claro que sí Bueno entonces vamos al Quiero que ustedes hagan ese de la hallaca Que ese ritmo de la hallaca Ok Pero vamos a decirle aquí La historia La historia de la hallaca Que traiga aquí a la mesa también una canción que represente lo que nosotros les vamos a contar Claro que sí Entonces DJ King se lo está buscando para que ustedes entonces que entren mía Tú también puedes participar Claro que puedes participar Yo digo que comienza Porque no, Franje le puede quitar el hilo a la hallaca Ah 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 Y comérsela también Y comérsela también Claro que sí Y si le pongo el audio que mandaron Ajá Eso es presa por el audio que mandaron No, eso no lo podemos ponerse audio Para las chicas Sólicas pero no pueden salir de las hielas ¿Por qué la Navidad? ¿Por dónde suena mejor la Navidad? Por vos ¿Por dónde suena mejor la Navidad? Por Sólicas Entonces, ¿qué pasó aquí estos muchachos? Ya, ya, ya Ya, ya Esto es la historia de la hallaca Escuchen esto ¿Y para dónde va tan elegante, señora hallaca? Para una cena de Navidad ¿Y usted es la invitada? No, yo soy la cena Hablemos de ese traje tan bonito que lleva puestos El de Hugo Espina Este es un bello modelito confeccionado con hojas de plátano Amarradas, adivina con qué Con pavilo ¿Y usted es venezolana? Sí Soy criollita Pero tengo ingredientes europeos Indígenas Africanos Y asiáticos Es decir Tengo tanto de allá como de acá Señora hallaca ¿Y de qué está hecho su cuerpo? De maíz Que es un cereal originario Adivina de dónde De América Oh, y su corazón Es de puro guiso ¿Y con qué hacen ese guiso? Con carne de res De gallina De pollo O cochino Además Estoy rellenita con aceitunas Alcaparras Pasa Tomates Encurtidos Cebollas Pimentones Y otros ingredientes Que varían según la región O el lugar donde me hacen También adivina Puedo ser Aragüeña Caraqueña Suliana Andina Oriental Llanera O guayanesa Con todos esos sabores Usted debe ser uno de los manjares Más exquisitos del mundo Ay, me sonrojo Pero por lo que le acabo de decir No, por el onoto que me pone colorada Y hablemos de su nombre Ayaca es una voz de origen indígena Que quiere decir Envoltura o paquete Me pusieron ese nombre Porque siempre ando embobotada En la hoja de plátano ¿Y qué es lo que más le gusta de la Navidad? Pues me gusta ver que las familias Se unen para hacerme Y después se vuelven a unir Para comerme Y ahora